Las decisiones del hombre son las que hacen el eco Lo que hagas en esta vida puede no tener efecto Pero haciendo bien las cosas puede que el eco sea eterno Ciudad que ven en Chihuahua fue el lugar del nacimiento Y un hombre que es pieza clave basada en sus fundamentos Por eso toda su gente lo mira con gran respeto De ahí la escuela de los viejos, aquellos de gran criterio Su padre que en vida siempre ha sido su gran ejemplo Y en las acciones del pipo se le mira su reflejo Al lado del que bloquea, ese de la diamantada Siempre fiel y a la orden y sin descuidarle nada Le tiene un grande cariño con el guasón en buenas y malas El respeto sobre todo es su valor definido Es por eso que el pipo donde quiera el bienvenido Pero no le busquen pleito, suele ser muy agresivo Aunque el encierro es malo Yo le he sacado provecho Tiempo de sobra tenemos Para resolver misterios Y si andamos aburridos El encierro se hace festejo El encierro se hace festejo